Porque me voy a ir al living, no es el living del amor, pero es nuestro living. Ahí tenemos a nuestros dos amigos ciclistas que nos visitan en el día de la fecha. ¿Cómo les va? Muy bien, hermano. ¿Cómo andan? Me taparon los nombres. No, no, dijimos que me mostró Gonzalo Tomás. Ven ahí. No, porque tienen los nombres en la remera, chicos. Los invitados con nombres de ahora en más. Ok, dale. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Fue una verdadera epopeya, me imagino. Bueno, contémosle a la gente que no los conocen, como no los conocía yo, pero cuando leí la historia dije, guau, qué bueno esto. ¿Cómo se les ocurrió la idea de irse a Cancún en bicicleta? Siempre nos gustó viajar. Era algo que queríamos hacer. Empezamos a viajar por periodos cortos. Y, bueno, en un momento decidimos que era hora de dejar todo y hacer el viaje que siempre habíamos soñado, que era sin pasaje de vuelta. Ok. La idea era recorrer América como de alguna forma. Y acá el amigo me empezó a hacer la cabeza de que la bicicleta era una buena forma. Yo hacía 10 años que no andaba en bicicleta. Ajá. O sea, ¿desde las rueditas no te dijiste andar en bicicleta? No, no. Hacía 10 años. Hacía 10 años no tenía 10 años. Ya lo sé, ya lo sé. Pero hicieron un primer viaje que se fueron a Machu Picchu. Leí por ahí. Claro. Que no me fue muy bien. Digo, querían conocerse. A veces los viajes unen. Sí. Era un riesgo viajar tanto tiempo junto. Pero, bueno, salió bien. Lo que había pasado en ese viaje fue que nos habíamos planteado de llegar a este Ecuador y en Perú tuvimos unos inconvenientes con el dinero, cosa que ese viaje nos terminamos volviendo y como que quedó pendiente. ¿Y cuánto tiempo después retoman la idea de Irisa Cancún? Cinco años después. Cinco años después. Se tomaron un tiempo. Y ahí se siguieron conociendo, se siguieron viendo, se siguieron madurando la idea de hacer este viaje. Sí, siempre que nos encontrábamos charlábamos sobre cuándo íbamos a volver a viajar, cuándo iba a ser el momento. En el medio hubo trabajos, novias, problemas familiares, de todo. De todo. Bueno, era, no, el mes que viene, bueno, veamos en dos meses, veamos el año que viene, hasta que, bueno, llegó un momento. ¿Y cómo fue el planteo en la familia, digamos? Chicos, nos vamos dos años. ¿Cuánto les demoró? Dos años. No, sí, dos años es lo que no sabíamos. No sabían cuánto tiempo. Claro, la idea era viajar sin tiempo, como podría ser un mes, porque no sabíamos cómo nos íbamos a sentir con la bicicleta, o podía ser dos años como lo que fue. Yo me fui de mi casa sin decirle a mi madre cuánto tiempo me iba. Ella siempre me lo reclama, me dice, me engañaste, vos me dijiste un año, pero no, no me acuerdo si le dije o no. Y arrancaron para el lado de San Juan. Exacto. Y ahí uno de ustedes casi se queda, de movida. ¿Quién fue? Yo casi me quedo. Estuvimos cerca de ahí. ¿Por qué? Arranca en el viaje, nos vamos a ir a Cancún en bicicleta. Y ya en San Juan el señor se me enamora. Y bueno, bueno, puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. ¿Fueron dejando un amor en cada pueblo o más o menos? No, no, no. Mirá que después me lo reclamo. En el primero, en el primero. Después son como el Diego que andan dejándome hijos por todos lados. En el primero, en el primero. En el primero, en San Juan. Sí, bueno, tuvimos una conversación de si seguíamos o no con el plan. Pero porque fuera de joven, ¿te enamoraste? Y en un momento pensé en quedarme, en un momento pensé en quedarme. ¿Y qué le dijiste? ¿En un ratito vuelvo? Y bueno, nada, charlamos, nos quedamos al final un mes, nos íbamos a quedar dos semanas, nos terminamos quedando un mes en San Juan, me hizo la gamba. ¿Te presentó alguna amiga, tu novia, algo? Eso fue lo peor. ¿Te abandono? Mirá, yo tengo que hacer. Bueno, me hizo la gamba, me hizo la gamba y nada, terminamos siguiendo el viaje, por suerte. ¿Y volvimos a San Juan o no? No, no, no. No volvimos a San Juan. Hubo encuentros, nos encontramos en Centroamérica, porque ya fue de viaje. Y ahora, bueno, cada uno... Claro, claro. Estamos viendo qué pasa. Bueno, y por lo que leí también, iban haciendo trayectos de aproximadamente 100 kilómetros por día. Exacto. Lo que hacíamos por día dependía puntualmente de nosotros, nuestro plan era llegar siempre a pueblitos, para no dormir en la mitad de la ruta, aunque de hecho lo hemos hecho. Ahí estamos viendo alguna foto mientras ustedes están hablando. Unos videos, ahí estábamos en Ecuador. En Ecuador, mirá vos. ¿Y dónde paraban? ¿Dónde dormían? En estaciones de servicios, en los bomberos, en... La idea era llegar a un pueblo y no a una ciudad, porque el pueblo te da como un poco más de opciones. Íbamos hasta la última calle donde se acababa el pueblo y de ahí para allá empezaba el campo, bueno, ahí armábamos la carpa, o los bomberos del pueblo, o la policía del pueblo nos dejaba acampar en la vereda o en una plaza. Ustedes llevaron una determinada cantidad de dinero, supongo. ¿Y le sobró? Salimos con un poco de ahorros. ¿Cuánto? En ahorros no sé cuánto teníamos. El doble de lo que gastamos en el recorrido de América. Unos 3.000 dólares y se me iba gastando 1.500. Sí, pero durante el viaje lo que nos salvó mucho fue que hacíamos talleres de yoga y de meditación gratuitos, juntábamos gente. ¿Los dos son...? No somos instructores, pero nuestras madres fueron profes de yoga y crecimos practicando meditación desde que tenemos uso de razón. Siempre fue una herramienta muy útil para nosotros a la hora de dar un examen, a la hora de dormir y tranquilizarnos, a la hora de hablar con un jefe o enfrentar una situación incómoda. La meditación o la respiración siempre fue una herramienta que nos ayudó. Entonces ustedes lo utilizaron como una especie de trueque. Nosotros te damos esto y ellos les daban hospedaje. La idea era usarlo como para devolverle a la... sabíamos que la gente nos iba a ayudar y que íbamos a necesitar ayuda. Entonces la idea fue armar esos talleres para devolver algo, pero nunca lo presentamos con la intención de intercambio. Siempre era si quieren aprender a meditar o hacer yoga, bueno, nosotros lo enseñamos. Y cuando terminaba el taller, la gente sola nos decía, chicos, ¿quieren que les lavemos la ropa? ¿Quieren venir a comer a casa mañana? ¿Tienen dónde dormir? Es muy solidaria la gente, ¿no? Cuando uno está de viaje de esa manera. Aparte los ven, o sea, no es que son dos muchachos, bueno, las caras, ¿no? Pero digo, los ven con la bicicleta, los ven que están emprendiendo una especie de epopeya y también mucha gente dice, ¿cómo me gustaría? Yo los veo y digo, qué bueno poder hacerlo. Hay mucha gente creo que se veía reflejado haciendo eso, entonces nos brindaba todo. Pero bueno, como dijo Tommy, lo de los talleres no fue puramente de hacer un intercambio. Nosotros lo queríamos brindar a la gente por lo que habíamos experimentado en el viaje anterior de que era muy servicial la gente y nos ayudaba. Más o menos, ¿cómo fue rápidamente el itinerario? Buenos Aires, San Juan. San Juan, Salta, hasta ahí fue todo bicicleta. Nos agarró el invierno, bueno, entre otras cosas por el retraso en San Juan. Ahí tuvimos que cruzar en bus porque el paso de Jama había mucha nieve. Cruzamos a Iquique, en Chile. De ahí empezamos a subir por la costa. Llegamos hasta Hilo, en Perú. Sí. Ahí tuvimos la gran enfermedad del viaje. Tomamos agua de una canilla. Son experiencias que uno va teniendo, ¿no? Nunca más. Sí. Lo peor es que teníamos pastillas para purificar el agua y no las usamos. Bien. Nos confiamos de un buen policía que dijo, sí, sí, se puede tomar el agua de la canilla. Claro, ellos que están acostumbrados. Ellos podían. Bien, ¿y de ahí? Ahí estuvimos una semana y monedas en cama, en la casa de una chica que nos había hospedado y nos llevó para Arequipa, que no estaba en los planes porque estaban demasiado altos sobre el nivel del mar. Claro. Ahí como que abandonamos un poco la bici, aprovechamos el auto. Estuvimos en Arequipa, Cusco. Ahí empezaron a surgir oportunidades de voluntariado. Empezamos a vender en la calle, sanguchitos de miga. Argentinos, chicos. Argentinos. Bien, ¿y cómo sigue? Se nos pasó un poco el tiempo porque teníamos tres meses nada más para estar en Perú y decidimos tomar un bus hacia el norte para recorrer el norte de Perú en la bici porque si no, con la bicicleta no llegábamos. Cruzamos a Ecuador, hicimos toda la Ruta del Sol por Ecuador con la bici en un mes y medio más o menos. Entonces, entramos a Colombia y cuando llegamos a la altura de Cali, nuevamente San Juan hizo que yo le pidiera si nos íbamos a Cartagena directamente porque ella viajaba para Colombia. Ah, ok. Entonces, bueno, nos tomamos otro bus, me volvió a hacer la pata y nos fuimos directamente a Cartagena. ¿Qué fue lo más insólito que les pasó? O alguna de las... Imagino que viajando tanto tiempo habrán pasado un montón de cosas. Ves decir, no, no sé, mirá, me pasó esto. Al margen de enamorarse, ¿no? Pero eso no sería tan insólito, sería más normal. Yo creo que una de las cosas más raras, que en realidad no tendrían que ser raras, es como alguien que no te conoce de nada, te abre las puertas de su casa, te invita a que te sientes en la mesa con su familia, te hacen ser parte del grupo de amigos, de la familia, te dan de comer, te lavan la ropa, te cuidan. En Arequipa nos cuidó una señora, realmente como si fuéramos sus nietos, no nos dejaba lavar una copa, y la señora no nos conocía, y una chica que tampoco nos conocía nos llevó y les dijo, ellos son mis amigos de Argentina, por favor, cuídalos. Qué bueno. Y la señora todos los días nos hacía el desayuno, todos los días nos hacía el almuerzo, la cena, no nos dejaba que nos movamos demasiado para que no nos recaigamos. Eso yo creo que no debería ser lo más raro, pero... Sí, pero para los que no estamos acostumbrados, o para los que no experimentaron nunca eso, de llegar a una casa de un desconocido y que te diga, mirá, a las 8 me voy a trabajar y vuelvo a las 11 de la noche, acá tenés la casa, tenés las cosas para cocinarte. No tenían hijas, evidentemente, porque si no el amigo se me enamoraba y se me quedaba ahí. Menos mal. Claro, claro. Pero... Qué bueno. Bueno, fue increíble, experimentar eso, y más allá de los lugares, lo que uno va experimentando en el día a día, los valores que va implementando, las cosas que va descubriendo, el de tener agua caliente, por ejemplo. ¿Y qué fue lo que más te gustó de este viaje? Las personas, creo. Las personas. La conexión que se logra, más de lo mismo. Primero entre ustedes, me imagino, ¿no? Sí, la amistad que resurgió, o no que resurgió, sino que se consolidó, porque nos podíamos haber peleado. Sí, claro. Estuvimos dos años, todo el tiempo juntos, nos separamos un mes a lo último nada más, y llegamos a dormir en la misma cama y taparnos con la misma sábana, tironeando. Sí. Porque, bueno, una vez que había un colchón, había que aprovecharlo, y... Claro. Entonces, bueno, la amistad como que se consolidó, y además la relación que generamos con otra gente, que al día de hoy... ¿Y lo que menos les gustó? Sí, lo que menos nos gustó, quizás algún gustito amargo que nos haya quedado alguna vez que nos hayan robado. Eso pasó. Por ejemplo, en Perú estábamos haciendo un voluntario en un hostal que estaba enfrente al mar, nosotros teníamos la carpa enfrente al mar, y nada, teníamos nuestras pertenencias más valiosas, las teníamos dentro de unos lockers, dentro del local, y teníamos nada, la bolsa de dormir, las zapatillas, alguna que otra campera dentro de la carpa, y se ve que algún día pasa alguien por la playa, se entró, se agarró las cosas, se iba caminando, pero bueno, creo que todas las cosas buenas que hemos experimentado no... Sí, incluso el robo de una de las bicicletas tampoco opaca. ¿Y cómo hicieron ahí, tuvieron que reemplazarla, evidentemente, o lo llevaste en el caño? Sí, hemos hecho. Hemos hecho por Cancún en el caño. En algún momento por Cancún íbamos uno en el manubrio y el otro pedaleando, porque bueno, había... Esos son argentinos seguros. Olvídate, olvídate. ¿Y tienen planteado, o se plantean la posibilidad de realizar un nuevo viaje? Sí, sí. Una vez que te pica el bicho de viajar, es muy difícil... ¿Dónde? ¿Ya está, ya está? ¿Ya hay algo planificado? Ya hay algo planificado. Estamos organizando algo. Bueno, ahora teníamos pensado ir para la Patagonia, pero bueno, estamos en busca de algún patrocinador o algo que nos pueda dar una mano, ¿verdad? Nosotros hicimos todo esto a pulmón. Mostrame, tenés un libro ahí. Escribimos el libro, bueno, ese es uno de los motivos también por los que volvimos. En este libro plasmamos los primeros 14 meses... ¿Lo mostramos acá a esta cámara? Los primeros 14 meses de viaje, que incluye, bueno, desde Buenos Aires hasta México. Ajá. Y el viaje que es con la bici de México en adelante, ya seguimos sin la bici y eso no está acá, por ahí para otro libro. Para otro libro. ¿Y eran activos en las redes sociales? ¿Iban contando todo? Sí, hemos subido bastantes cosas, quizás no tanto como hubiéramos querido. ¿Pero con cuántos seguidores arrancaron, por ejemplo, y con cuántos terminaron al final del viaje? ¿Hubo un incremento? Sí, hubo un incremento, hubo un incremento. Y habíamos arrancado con 15, que eran los amigos. Y hoy en día creo que tenemos 1.200. Ok, ha ido subiendo. No es tanto en comparación con otros viajeros que tienen miles y miles. ¿Cómo es el Instagram de ustedes? Nomadas a Pedal. Arroba Nomadas a Pedal, lo podés seguir ahí y viendo cómo estos muchachos andan por el mundo. Así que a la Patagonia y fuera al exterior, ¿hay fantasías? Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿Vos querés que te debemos todos los secretos? No, está bien, está bien. Yo para acompañarlo, me llevo. Sí, totalmente. En el portaequipaje voy yo atrás. Totalmente, sí. Tenemos el plan. Bueno, después de México nosotros fuimos a Rusia para el Mundial, sin la bici. No, sí, me imagino. Y bueno, ahora el próximo plan sería poder, ya que no nos fue tan bien en Rusia. ¿Qué pasó? Perdió Argentina. Que nos fue mal futbolísticamente. Sí, futbolísticamente. No, todo lo demás fue un espectáculo, pero futbolísticamente no fue de lo mejor. Entonces no vayan a otro Mundial, chicos. Ahora pensamos llegar en la bici. Queremos ver si podemos hacer desde Lisboa hasta Qatar. Ok. Así que va a haber que salir con tiempo. Ya lo creo. Y llegar, pero exclusivamente en la bici. Y decirle a mamá, voy a tardar. Se acaba de enterar. Se acaba de enterar. Se acaba de enterar. Mamá, los chicos se van a tardar. Cuando nos juntamos en la casa de él y la madre pasa por al lado y le dice, ustedes se van a ir de vuelta, se van a ir de vuelta. No, mamá, no. No, 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 no. Bien, bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a todos por invitarnos. Felicitaciones. Me encanta lo que hacen. ¿Quién pudiera seguirlos, no? Ir al lado, en la bicicleta. Totalmente. Bueno, felicitaciones. Nos gustaría decir algo. Dígalo. Bueno, como durante el viaje fuimos dando los talleres de meditación y de yoga, si hay alguien que quiera y esté dispuesto a brindarnos un espacio o mismo para hacer una presentación del libro, simplemente tiene que mandar un mensaje a Nomadas a Pedal, a la página del Instagram o al Facebook, lo que sea. Arroba Nomadas a Pedal. Exacto. Perfecto. Y estamos total dispuestos a hacer algo. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Felicitaciones. Nos vemos, chicos. Gracias, maestro. Yo voy. La realidad, la actualidad me requiere. Permiso. Adelante. Ay, qué lindo libro. Hola, señor Nicolás. ¿Cómo le va tanto? ¿Cómo le va tanto?